Me alegro de verte Que a ti te besaba y a mí te entregabas Ay, tú no sabes qué sueño fue aquel Ahora vuelvo a verte, no quiero perderte Por nada en la vida Quiero que te entregues A mí para siempre No quiero perderte Me alegro de verte Hoy de nuevo otra vez No quiero perderte Pues ya bastante que sufrí sin tu cariño No quiero perderte Me alegro de verte Hoy de nuevo otra vez Soñé que te amaba Tantas veces me alegro de verte Hoy de nuevo otra vez Vuelvo a soñar otra vez Vuelvo a soñar otra vez que te tengo en mis brazos Incontrolables deseos y hoy te vuelvo a ver Y no te quiero perder Soñé que te amaba Tantas veces me alegro de verte Hoy de nuevo otra vez Hoy de nuevo otra vez Hoy de nuevo otra vez Que feliz me siento Que feliz me siento Lleno de alegría Al saber que has vuelto Y que pronto serás mía Tantas veces me alegro de verte Como te voy a querer Tantas veces me alegro de verte Hoy de nuevo otra vez Tantas veces me alegro de verte Hoy de nuevo otra vez Tanto que yo extrañé Tanto que yo extrañé tu despedida Y hoy vuelve a renacer mi alma entristecida Por ti mujer Soñé que me amaba Tantas veces me alegro de verte Hoy de nuevo otra vez Yo sufrí bastante Por tu amor perdido De hoy en adelante De hoy en adelante Voy a ser tu consentido Como te voy a querer Tantas veces me alegro de verte Hoy de nuevo otra vez Tantas veces me alegro de verte Tantas veces me alegro de verte Tantas veces me alegro de verte